Nosotros estamos en 17 para 18 años ya aquí en La Falda y la verdad que es un lugar hermoso el que hemos elegido para hacer esta parte de nuestra vida y bueno, en la primera etapa que nosotros llegamos acá habíamos tenido incendios porque las zonas de cierre siempre se producen, pero una cosa de esta magnitud nunca, nunca, nunca la habíamos vivido. Lo habían vivido, sí. Y Cacho, y la situación de la pandemia, ¿cómo los sorprende este año 2020? Seguramente ustedes estaban preparándose para todo lo que es el turismo y tuvieron que frenar. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad del lugar que ustedes llevan adelante desde hace tanto tiempo? Exacto. Bueno, hay diferentes, ¿cómo se llama?, emprendimientos que a uno los toma de una manera, a otro los toma de otra. Yo puedo hablar con respecto al nuestro, el cual es una hostería familiar que no alquilamos, es nuestra, que no tenemos gastos, es decir, que vamos a poder mantener momentáneamente, pero hay gente que alquilaba o que tenía muchos empleados, nosotros solamente empleados transitorios porque lo hacemos casi todos nosotros, entonces eso hace de que en el caso nuestro sea un poco más fácil pasarla, aunque perdamos dinero, ya hemos perdido todo lo que va desde lo que Carmen te comentó, desde febrero, es decir, marzo, entonces semana santa, todos los fines de semana largo, carreras del río Pinto, es decir, todo lo que nosotros vamos haciendo durante todo el año. Todo eso ya está perdido, es decir, siete, ocho meses, pero vemos que esto con visión de ir adelantando o no a las circunstancias, lo vemos muy duro de que esta próxima temporada podamos abrir y si se pudiese abrir sería con muchos, muchos problemas de atención y de tener que hacer un 50% solamente de la gente, es decir, todos los protocolos que ponen, ¿no es cierto?, para hacer esto. Te digo, en este momento toda la zona de turismo, y se habla de todo el país, es exactamente lo mismo, acá no es como en la zona nuestra de San Carlos en la cual hay muchas chimeneas, acá hay una sola chimenea, que es el turismo, la chimenea es el turismo, y en este momento ya hay muchos negocios cerrados, ya hay muchos hoteles que se venden, es decir, realmente no es muy lindo, no es fácil poder mantener una situación a tan largo plazo, para colmo se junta la pandemia con la parte económica también, que no la vamos a soslayar, ¿no es cierto?, porque de luego que eso también está incidiendo mucho en que no se toman medidas de acuerdo a las circunstancias. Seguro. ¿Y hay alguna, digamos, ventanita de luz para que haya algún movimiento de turismo interno, por lo menos dentro de la provincia, o, no sé, habilitar en las provincias más cercanas? Yo te explico. Mientras nosotros y la gente no vea de que se abren caminos para poder llegar, no vamos a poder andar bien. En este momento nosotros, aquí en la sierra, tenemos la suerte de poder seguir viendo paisajes y de andar, pero solamente en un radio de 30 kilómetros. Nosotros de aquí podemos llegar hasta Cosquín, y para el otro lado podemos llegar hasta Capilla del Monte. En ese radio es todo el movimiento que tenemos. Para nosotros, para seguir viviendo y bien todo esto, bueno, tenemos para recorrer, pero de acá no viene gente. Necesitamos que salva, por eso te digo, para que la gente tome realmente conciencia. Primero tenemos que escuchar de que se abran los caminos de Córdoba, para que tengamos un, por ejemplo, un turismo de la provincia de Córdoba, que sí lo hay, ¿no es cierto?, tanto del norte como del sur de Córdoba, del este o del oeste. Hay gente, hay gente, clientes que están llamando de San Francisco o de la zona sur para saber esto que vos nos estás preguntando. Pero mientras no escuchemos de que los caminos se empiezan a facilitar para que la gente pueda transitar, no tenemos ni siquiera eso. Ahora, por lo menos con eso empezaríamos a poder trabajar haciendo con un turismo interno de la provincia de Córdoba.